Hola, soy Alejandro y en esta ocasión os traigo un vídeo de cómo hacer una soldadura en vertical con electrodo revestido. En concreto con electrodo 6013. Estas soldaduras están dadas con electrodo de diámetro 2,5 milímetros. Algunas están, la mayoría están en posición, o sea, en vertical ascendente, aunque hay alguna también en vertical descendente, que os puedo enseñar algún truquillo de cómo realizar este tipo de soldadura. Pues nada, vamos a ver el vídeo. Deciros que en la soldadura vertical ascendente, además de los parámetros que ya os he venido enseñando en el canal, en primer lugar tendríamos que conocer cómo regular el amperaje, en segundo lugar tendríamos que saber cómo posicionar el electrodo con los ángulos correctos. Os puedo decir que el ángulo de trabajo que estoy utilizando en el vídeo son 90 grados con respecto a la chapa, 90 grados por cada lado del electrodo, y tenemos un ángulo de avance que al contrario que en una posición horizontal, que le llevábamos así inclinado hacia el avance, 10 grados, ahora el avance va a ser hacia adelante, es decir, hacia arriba. ¿De acuerdo? Tenemos unos 10 grados, pero hacia arriba, habitualmente. Después tendríamos que tener también la velocidad de avance, una velocidad de avance homogénea hacia arriba, como siempre, como siempre en todas las soldaduras ha de ser homogénea, y también tendríamos que tener una longitud del arco correcta. Como es un electrodo normal, tendríamos que tener, ya sabéis, el equivalente al diámetro del electrodo, y si son 2,5 mm, pues aproximadamente 2 mm, tampoco lo vamos a medir. En este caso concreto os quiero comentar una cosa. Os quiero comentar que el electrodo, evidentemente, tenemos la punta del electrodo, y cuando yo lo tengo inclinado, la distancia que hay en la parte de abajo no es la misma que en la de arriba. O sea que hay que afinar mucho para no raspar con la parte inferior del electrodo el propio cordón que voy depositando. Una vez que sabemos los cuatro parámetros básicos de la soldadura en vertical, nos queda un parámetro importante, que sería el movimiento de balanceo lateral. Nosotros podemos realizar soldaduras, como podéis ver en el vídeo, sin movimiento lateral, es decir, completamente recto, solo y simplemente avanzando hacia arriba, o avanzando, desplazándonos hacia abajo. Pero sí que es cierto que lo habitual en la soldadura en vertical ascendente sea que haya un pequeño balanceo lateral, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante tener en cuenta este parámetro nuevo, o nuevo o específico en concreto, no solamente de esta posición, pero sí que lo tiene la posición en vertical. Necesitamos un parámetro nuevo, que sería el movimiento de balanceo lateral. Este movimiento, cuanto más homogéneo lo hagamos, con mejor ritmo, pues mejor nos va a quedar nuestro cordón. Sin cometer ningún fallo, puede haber diferentes tipos de cordones, con unas aguas más bonitas o unas aguas más feas. Es decir, una soldadura más bonita o más fea. No significa que la soldadura fea no sea una soldadura correcta, pero va a ser una soldadura menos vistosa. El hacerla vistosa se va a conseguir, cuanto más preciso sea yo, con el balanceo lateral, y por supuesto, llevando bien el resto de los otros parámetros, ¿correcto? Entonces, si yo llevo los cuatro parámetros correctos y hago un balanceo lateral de una forma correcta, me va a quedar un cordón correcto. Pero también puedo hacer un movimiento lateral con un paso de avance grande, lo que sería la distancia que hay entre un movimiento hacia un lado y un movimiento hacia el otro lado. Esa longitud se denomina paso de avance. Si tengo un paso de avance demasiado largo, el cordón, aunque sea correcto, no va a ser vistoso. Lo cual no me interesa. A mí me interesa que tenga un paso de avance corto, la distancia entre una pasada y la siguiente sea corta, si bien yo tengo que hacer un movimiento lateral relativamente rápido. No significa que demos saltos, pero sí que vayamos ligeros, que no nos detengamos demasiado. Donde nos tenemos que detener es en el costado. Es decir, en los lados. Porque el arco eléctrico, a medida que va fundiendo el metal, lo va fundiendo el metal, necesitamos darle tiempo al electrodo para que deposite el metal que se funde del propio electrodo en la cueva, por así llamarlo, porque nos va mordiendo el metal. Necesitamos dejarle tiempo para que deposite el material. Además, la gravedad nos afecta en todo momento en esta soldadura y se nos va a tender a caer para abajo. Por lo tanto, yo necesito llevar un arco relativamente corto y nunca separarme demasiado, además de parar en las esquinas. Si yo no hago esto, el cordón de por sí va a tender, por la gravedad, como os comento, va a tender a quedarse abultado por el centro. Y eso no es muy interesante. A nosotros lo que nos interesa es que quede un cordón con una anchura regular que tenga unas líneas de fusión en los costados bien rectas. Eso significará que hemos llegado hasta donde teníamos que llegar en todo momento, hacia un lado y hacia el otro. Nos quedarán unas líneas en los costados de fusión rectas y tampoco nos tiene que abultar demasiado el cordón. Todo lo que nos abulte es material que sobra y además un sobrecalentamiento en la pieza. Nos interesa que el cordón no abulte más de 2-3 milímetros. En el momento que lo estamos abultando más de ahí, estamos sobrecalentando la pieza, estamos tardando mucho tiempo y también estamos desaprovechando el material. Estamos gastando electrodos de más para una soldadura. Nosotros, a la hora de realizar una vertical, tenemos que ir realizando un movimiento lateral que tiene que ser todo el tiempo homogéneo e igual. Tenemos que avanzar lo mismo hacia un lado que hacia el otro de la unión. Y en cada vez que hacemos para arriba, tenemos que avanzar lo mismo. Este avance se llama el paso de avance. De lado a lado, cuánto subimos, qué distancia hay. Por ejemplo, si nos quedamos prácticamente en la misma altura, estaríamos haciendo un paso de avance corto. Mientras que si avanzamos mucho, cada vez que vamos de lado a lado, estamos haciendo un paso de avance largo. Normalmente nos interesa hacer un paso de avance corto, pero, o bueno, corto, o medio, pero no quedándonos demasiado tiempo, es decir, haciéndolo demasiado lento, sino hacer pasadas de lado a lado, un poco ligeras, un poco rápidas, y un paso de avance corto. Es decir, avanzar rápido de lado a lado y poco hacia arriba. Así nos quedarán unas aguas bastante bonitas, bastante homogéneas. Como podéis ver, en este cordón no estoy haciendo ningún tipo de movimiento lateral. Simplemente estoy avanzando con el electrodo recto y hacia arriba. Eso sí, llevo un arco muy corto y llevo una velocidad de avance muy homogénea, al igual que tengo el amperaje muy ajustado. El resultado, pues es un cordón muy estrecho y no lo sé si lo podéis apreciar bien con la cámara, yo creo que sí, pero es un cordón un poco abultado. Yo no os lo recomiendo, salvo en contadas ocasiones al hacer este tipo de soldadura. Si yo quiero un cordón más ancho, pues entonces tendré que hacer un movimiento lateral lógicamente más ancho. Recuerdo que no es bueno hacer un cordón demasiado ancho, porque sobrecalentamos la pieza, avanzamos poco y metalúrgicamente eso no es bueno para la pieza, ¿de acuerdo? Además de producirse deformaciones en la pieza por demasiado calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso, como veis, sí que estoy haciendo un pequeño movimiento lateral y estoy llevando muy bien los cuatro parámetros como el quinto parámetro que os comento que sería el balanceo lateral. Le estoy llevando muy homogéneo, bastante homogéneo. Es cierto que alguna vez se te puede ir algún movimiento, pero en general queda bastante homogéneo el movimiento. Y en esta ocasión el resultado es el que veis. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video